Tumbaron una de las rejas de acceso al estacionamiento de los estadios del de fútbol y del béisbol. Esas son imágenes de la lateral del boulevard 18 de noviembre, del lado del gimnasio Miguel Hidalgo. Así amaneció la reja, ahora no se puede cerrar y quienes vaya frecuentan la zona afirman que ello representa un peligro porque aumenta la posibilidad de robo de vehículos.